Música Desde ellos tantos días y noches fueron y 6 mujeres pegué con la gran mía, con la mayor y con la que tienen 19 años entonces de una de las que fue del grupo de las 7 fue el que la cortó a la otra que tiene que menor de edad a la noche en la casa, pues la cortó también entonces cuando ella dijo, yo tengo por la vida de mi hija porque ella dice que la van a cortar por la cara de nuevo entonces yo trabajando, yo tengo que ella me le haga algo a la niña, me la corte y me la corta entonces yo lo que quiero es que se haga justicia, que hagan algo porque yo no puedo salir a trabajar y que yo venga y haya la niña mía cortada, o me la maten porque ellas dijeron que le iban a... ellas subieron con el efecto de matar y la fue porque ellas subieron 7, subieron a armar ¿Y de qué viene ese problema? Entonces, ah, digo, que ella dice que la niña mía, alguna vez, que la niña mía dice que ya hay que usar beso entonces por eso vienen unos problemas, que ya no... ¿Y dónde fue eso? Este es el Chirico ¿Usted sabe cómo se llama la gran mía? Ah, ella, Keila, ¿qué llamo? ¿Su nombre es? Anaeli González Uquiel Sí 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 No